Bueno, hola, hola, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenido a nuestro segundo Zoom de este gran proyecto que se llama Unión Capital. Bueno, qué excelente, ya hay 130 personas en las salas. Una vez más, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Jesús Polina y bueno, voy a estar encargado de este Zoom por estos dos días porque estamos ahorita ya esperando grandes líderes que van a estar compartiendo esta información con todos ustedes. Una vez más, bienvenido, bienvenido a todos. Vamos a tener los micrófonos clausurados el día de hoy para que puedan entender y escuchar sin interrupción esta gran presentación y esta información que a todos sé que les está interesando. Ok, pueden hacer preguntas por el chat y vamos a estar. Tengo aquí a Jamie y que me está acompañando y va a estar admitiendo a las personas en la sala y va a estar compartiendo también las preguntas con todos nosotros. Ok, al final vamos a ver si damos una sesión rapidita de preguntas y respuestas. Déjame ver si aquí me lo permiten ahorita en este momento porque todavía estamos, vamos a decir que en configuración de algunas cositas y sé que todas las personas me han preguntado. Bueno, ¿cuándo, bueno, cuándo, cuándo vamos a estar ya al 100? Estamos prácticamente al 100. Ya se lo explicamos el día de ayer. Ayer tuvimos aquí a Héctor Saldaña, nuestro líder cuántico, explicando por qué este proyecto es un proyecto en el que todos ustedes deberían estar y deberían estar invirtiendo y obteniendo buenas ganancias. También tuvimos a nuestro líder Luis Villagómez, ¿verdad? Desde la Ciudad de México, que hoy no va a poder estar con nosotros, ya que está en un compromiso también de este mismo proyecto y ya anuncio oficialmente que mañana miércoles va a estar el CEO de la compañía, el señor Julián Quintero, que reside en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y que mañana va a estar, es una gran noticia, va a estar con nosotros compartiendo buenas información. Y viéndole la cara a todos ustedes y ustedes lo van a poder ver también a él. Y eso es lo que nos permite a todos tener un poquito más de seguridad o más seguridad, mucha más seguridad. Porque como dijimos ayer, Union Capital es un proyecto de gente reales. Aquí no hay fantasmas, aquí no hay muñecos, actores, ni nada por el estilo. Aquí el corporativo está dando la cara. Y en este caso, en este Zoom, por medio de mi persona, voy a hacer ese puente que transmite toda la información que estamos teniendo de él como distribuidores de esta compañía. Entonces, una vez más, muchas gracias. Habemos ya 157 personas en esta sala. La idea es que mañana seamos 500, 800, 900 personas conectadas, porque sabemos que usuarios ya somos más de 2.000 personas, en tan poco tiempo. Este Union Capital abrió, aperturó sus operaciones. Vamos a decir que el 4 de este mes, hace algunos días atrás, unos tres días atrás, por petición de todos nosotros, que queríamos, por un poquito, vamos a decir que de separación, emoción, que ya pudiéramos ser los pioneros, los primeros en este año 2024, de este gran proyecto. Pero todavía estamos en unos pequeños ajustes de operaciones, en donde ya pronto el Banco Coffee va a estar al 100%. Estamos ahí, ya se mejoró, vamos a decir que el procesador de pago está ya súper mejorado. Al principio tuvimos algunos pequeños inconvenientes de demora. Yo personalmente hice un depósito, me llegó en 3 minutos, pero después hice otro y me llegó en 10 minutos. Y muchas personas me llamaron diciéndome que estaba pasando con la demora, ¿verdad? Y era simplemente que el procesador que teníamos al principio era un poco lento. Y todo esto es tecnología, ustedes saben cómo es. Ayer tuvimos a nuestro, también uno de nuestros ingenieros máster de programación, en donde ustedes le vieron la cara al señor José Marcana, y en donde él es uno de los responsables del desarrollo de esta página y explicándonos con detalle un entrenamiento, vamos a decir así, de cómo funcionaba su back office. Hoy no vamos a hablar cómo funciona el back office. Hoy simplemente vamos a hablar, ya vamos a hacer negocios, de cómo es nuestro plan de recompensa, ¿verdad? Cómo ustedes, los que hacen redes, pueden construir redes sólidas. Y cómo los que quieran invertir solamente sin hacer redes pueden tener un beneficio tanto en staking como en trading. Ok. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a mostrarles a ustedes el PDF que tenemos. Ya todos ustedes tienen este PDF para que lo compartan con sus distribuidores y socios. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ok. Union Capital. Un momentito. Déjame que habilitar esto acá. Ok. Bueno, conocemos, como yo le dije hace un breve minuto atrás, es una empresa de inversiones con sede en la Ciudad de México. Ok. Específicamente las oficinas principales están en Santa Fe. Ok. Pero también sabemos que nuestro líder, uno de nuestros líderes principales de la compañía, el señor Luis Villagómez, que la mayoría aquí lo conoce, también puso a la orden sus oficinas para que ya ahí los distribuidores pudieran reunirse también, hacer negocios, compartir plan de compensación. Y sabemos que eso es una oficina que está abierta a todo el mundo, a todos nosotros. Y podemos ahí también compartir muchísimas cosas. Pero las oficinas principales corporativas están en Santa Fe, en donde está al mando de las operaciones AIR, nuestro CEO, el señor Julián Quintero. Ok. El equipo está trabajando para generar ingresos basados en intercambio de criptomonedas. Esta compañía tiene 12 años, aunque el proyecto tiene poco tiempo, ¿verdad? La compañía en sí tiene más de 12 años, en donde ellos tienen exchange propio y están, trabajan en comercializar criptomonedas a nivel, al mayor, al mayoreo, vamos a decir así. Ok. Ellos surten de USDT, en este caso, a otros exchange y se generan muchísimas ganancias. Tú sabes que en la compra y venta de cualquier artículo podemos generar unas ganancias espectaculares. En este caso estamos hablando de cryptocurrency o criptomonedas. Ok. Obteniendo ganancias y rendimiento de una manera fantástica para nuestros clientes. La misión de la compañía revolucionaria del mundo de las inversiones financieras mediante de implementación de tecnología de punta. Ok. Y así ser líderes en el campo de las inversiones tecnológicas, estableciendo nuevos estándares en el servicio de innovación financiera. Ok. ¿Por qué unirse a nosotros? Bueno, básicamente. Yo le he comentado a ustedes ayer que yo fui partícipe también, otro distribuidor, como lo soy acá, de un proyecto anterior a este, no vamos a mencionar nombre, en donde quisimos mejorar la operatividad, las operaciones y el funcionamiento y el sostenimiento, que es lo más importante también, de Union Capital. Y por eso es como experiencias buenas y malas que tuve en el proyecto pasado, mejoramos eso. Ok. Entonces, nuestra prioridad aquí es la seguridad. Las inversiones de nuestros distribuidores, para que se sientan, valga la redundancia, seguros y puedan tener tranquilidad cuando hacen una inversión. Aunque yo siempre digo, ¿verdad? Y como dice nuestro amigo Héctor Saldaña, nada en el mundo en lo que se trata de inversiones es 100% seguro. Si usted monta una zapatería, usted sabe que usted tiene, primero, mucho o cualquier negocio, digo una zapatería por decir, pero cualquier negocio sabe que el retorno de las inversiones, aparte que son lentos, también hay algunos riesgos de que puedan fracasar, de que tengan pérdidas, en todo siempre va a haber un riesgo. Aquí también lo hay, por supuesto, como otro negocio más, pero, como estoy diciendo, la seguridad es nuestra prioridad. Experiencia, 12 años de experiencia en el mundo de inversiones en la industria de cripto, planes rentables, se enfocan en estrategias de inversiones diseñadas para ofrecer rendimientos competitivos, y por eso es que ahorita más adelante vamos a estar hablando de los planes de inversiones que tenemos. En este caso son dos, ¿verdad? Staking y trading, certificado SSL, que muchas personas no saben, ¿verdad? No es que yo me la sepa toda tampoco del SSL, pero sé que es un certificado, vamos a decir, de seguridad, en donde nos proporciona esa seguridad que necesitamos para que esto funcione mucho mejor. También tiene que ver ese certificado con monitorear las multicuentas, ¿ok? Ayer estuvo hablando el ingeniero Marcano, José Marcano, de que no recomendamos por ese certificado que las personas abran varias cuentas con las mismas billeteras, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente este certificado con la inteligencia artificial detecta esas carteras y las puede bloquear. ¿Y por qué, señores? Porque sabemos que muchas personas le gustan abrir varias cuentas, mismas cuentas muchas, a nombre de sí mismo, y eso es perjudicial para la red. Entonces, tenemos un certificado SSL de punta, que es muy atractivo. Registro rápido. Accedes a registros eficaces y a su fondo. Como dije al principio, al principio hubo un poco de demora en los depósitos. Ya lo tenemos muy bien, trabajando excelente. Y lo retiro, específicamente, ayer hice un retiro, me llegó el día de hoy. Estoy trabajando súper bien. ¿Ok? En QSDT, protocolo TRS-20. ¿Ok? Con el funcionamiento y el andar de la compañía. Ganancias automatizadas. Aumente sus ganancias sin esfuerzo con nuestro sistema automatizado. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? ¿Cómo obtener beneficios con Union Capital? Bueno, primero, registro. Usted va a proceder a abrir su página, la página de la compañía. Ahí dice registrarse. Y le va a pedir simplemente un nombre de usuario. Todo en minúscula. Voy a hacerle la salvedad acá, porque muchas personas ponen la primera en mayúscula. Entonces, el registro de error. Pongan todo el usuario en minúscula. ¿Verdad? Y luego que estén dentro de su página, deposite los fondos de manera segura. Ahí hay una opción también que dice gestión de depósitos. Depósitos va a escoger ahí en donde dice TUSDT, protocolo TDC20. Le va a dar a continuar y le va a llevar a la pasarela de paro. Quiero recalcar aquí que cuando usted invierte su dinero, tiene que también después comprar un paquete, o bien sea de trading o de staking, porque muchas personas ingresan su dinero, no escogen el paquete y su dinero, entonces no empieza a generar ganancias. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Beneficios, ¿verdad? Ve a crecer sus beneficios. ¿Por qué? Bueno, que cada plan que tenemos nosotros tiene un beneficio diario de lunes a viernes, y ya lo vamos a hablar también. Y cuarto, pago. Reciba pago de forma eficiente, como le dije ya, los retiros también. Hay una opción ahí en el menú de arriba izquierdo, en donde usted lo abre y dice gestión de retiros. Simplemente coge la pasarela también, o el protocolo TDC20, USDT, y va a su billetera externa y copia esa billetera aquí en donde le va a pedir en gestión de retiro. Él le va a dar a enviar y su retiro va a estar inmediatamente, ¿ok? Entonces, es fácil, es fácil y es muy sencillo y es muy seguro. Beneficios de Union Capital. Bueno, como estamos diciendo, depósito y retiro inmediatamente en USDT, protocolo TDC20, optimización de los balances y saldos en el back office personal, excelentes bonos de planes de compensación, planes de inversiones diseñados de acuerdo a cada perfil de inversionista. Vamos a hablar un poquito de esos planes más adelante. Ganancias garantizadas de lunes a viernes. No aplican festivos oficiales en Estados Unidos. Y rápida inversión de red, expansión de red directa y en equipo de hasta cinco niveles de profundidad. Y ahí estamos tocando temas de redes y ya van a ver un poquito adelante cómo funcionan esos cinco planes en donde son magníficos y puedan tener grandes beneficios. Los planes de Union Capital. Estoy hablando un poquito rápido porque los unes no los queremos hacer de más de 20 minutos a 30 minutos, porque es la manera más profesional y sé que con esta información clara y precisa usted va a quedar clara. Preguntas y respuestas las podemos tener en el chat en este momento y vamos a poder ir resolviendo. Bueno, tenemos tres planes sencillos. El básico, Union Capital, que tiene un ROI diario de lunes a viernes del 1%, del 1%. Ganancia hasta duplicar y intereses compuestos disponibles. ¿Qué son las ganancias hasta duplicar? Quiero ser enfático en esto. Bueno, simplemente si usted invierte un capital de 500 dólares en este plan, porque es de 50 mínimo máximo 999, simplemente en el ejemplo que estoy dando de 500 dólares, le va a dar un pasivo del 1% en este caso de lunes a viernes. Cuando ese pasivo, estamos hablando que el pasivo, el 1% de 500 dólares, son 5 dólares diarios, entonces esos 5 dólares de lunes a viernes son 5 por 5.25, son 25 dólares. Cuando usted llegue a los 1.000 dólares, o sea, duplique su capital, usted tiene que comprar otro paquete, porque ya no le va a pagar más pasivo. Ok, le sigue pagando las ganancias a la red, que vamos a hablar más adelante, pero porque las ganancias a la red no duplican esos 500 dólares, no lo aceleran. Solamente aceleran es el pasivo, y eso quiero que esté claro. Ok, si hacen interés compuesto, por supuesto, van a generar muchísimas más ganancias, y van a duplicar más rápido, pero es bueno para ustedes, porque ya se ganaron el doble, en este caso ya se ganaron 500 dólares, y pueden comprar otro paquete. El Pro Union Capital da un ROI diario de 1.5%, ok, pero aquí ya tienes que tener de 1.000 dólares a 100.000 dólares, mínimo 1.000 dólares, y ahí las ganancias suben 1.5%, ganancias hasta duplicar igualmente, como expliqué en el principio, de interés compuesto disponible. El interés compuesto simplemente se hace cuando usted tiene una opción que dice activar este interés compuesto, y significa que las ganancias que la bañera le deposita se vuelven otra vez al trading, ¿verdad? Y va acelerando ese, saben que el interés compuesto es una bola de nieve, eso va creciendo muy rápido, ok, pero ese es tema de otra cosa. Entonces, bueno, y el último paquete, que es el Gold UK, es la cerecita del pastel, vamos a decir así, es muy fuerte, aquí ya las ganancias empiezan por horas, ok, por hora. ¿Cuánto te ganas por hora? Bueno, 0.10%, eso es como un 2.5% diario. Es excelente, ganancias hasta duplicar también, interés compuesto disponible, únicamente disponible para socios Diamond y Embasador, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, bueno, tabla de ROI anual de ganancia. Aquí van a ver un ejemplo de lo que ustedes están ganando, ¿verdad? Depende de su inversión. En el básico Union Capital, que es de 50 a 999, da un ROI de 1% diario, si usted inviertan 100 dólares, tienen un dólar de ganancia al día. En un mes tiene 21.60, tres meses 65, seis meses 130 y un año 260. Igualmente, con 500, con un ejemplo simplemente, y ahí dice, calculados, cálculos basados sin aplicar interés compuesto. Usted sabe que si hacen interés compuesto, esto va a ser mucho más rápido, ok. Es un ejemplo simplemente para que ustedes vean lo que se están ganando con sus inversiones en el primer plan. En el plan PRO-UK, que ya ganas el 1.5, bueno, si inviertes 1.000 dólares, que es lo mínimo, 15 dólares al día, se pone más interesante la cosa. En un mes 486, tres meses 1.462, seis meses 2.925, un año 5.850, también ahí no aplican las aplicaciones de interés compuesto, por si activan esa opción, vas a poder duplicar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, así igual con los planes, con la inversión de 5.000 o de 10.000 USDT. En el último, ¿verdad?, que es el Gold Union Capital, bueno, ahí tienen pues, imagínate con una inversión de 100.000 dólares por hora, por hora, que estás ganando 100 dólares. Increíble, ¿verdad? En 24 horas tienes 2.400 dólares. Así lo puedes ver en 48, 72 o 120 horas, con 250.000 dólares por hora, 250 y con 500.000 dólares por hora, 500.000. Igualmente, puedes activar tu interés compuesto. Un botoncito que tienes ahí lo aplicas y va a activarse. El plan es staking a plazo fin. Esta es la segunda opción que ustedes tienen. Voy a hacer una pausa acá, porque cuando usted invierte en su dinero en la página, ustedes tienen la opción de ponerlo en interés compuesto, en trading, y las ganancias son las que les dije antes, ¿verdad? Y o también utilizar la segunda opción, que es staking a plazo fin. Mucha gente le gusta el staking. ¿Por qué? Porque lo puedes activar 30, 60 o 90 días. Pero quiero ser enfático aquí diciendo que cuando ustedes activan ese plan, cuando ustedes invierten el dinero y escogen el staking, las ganancias la compañía se las va a pagar por adelantar. Ejemplo, ¿verdad? Si tú inviertes 1.000 dólares, ¿cuánto genera en un mes? 40%. ¿Cuánto 40%? 400 dólares. Entonces, al tú activar esos 1.000 dólares, ¿verdad? O sea, inmediatamente te genera el sistema INCOPAC, inmediatamente te genera 400 dólares de ganancias que los puedes retirar inmediatamente, ¿ok? Y paga también la línea ascendente, ¿verdad? 15% el primer nivel, 10% el segundo nivel, 5% el tercer nivel, y lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Entonces, mucha gente prefiere el staking porque da las ganancias totales inmediatamente. Una sola vez, por supuesto, pero las paga, ¿ok? Pero recuerden que su dinero va a estar en plazo fijo, vamos a decir así, ¿verdad? Que es el staking prácticamente por 30 días, 60 o 90 días. Planes de recompensas, planes de recompensas, beneficios y bonos, planes básicos y UCA. Bueno, en el segundo nivel, en el segundo nivel, el ROI diario, en el ROI diario de 100 dólares de un dólar diario, solo que tú vas a estar ganando porque te estás ganando el 1%. Estamos hablando no en el staking, estamos hablando en la parte de trading, ¿verdad? Bonificaciones por red. Bueno, ¿qué se va a ganar la red de lunes a viernes? Si estás en el primer nivel, ¿verdad? Tú tienes una persona que metió 100 dólares, esa persona se está ganando un dólar, pero tú en el primer nivel te estás ganando 0.15%, ¿verdad? Bono directo de inicio, y aquí quiero hacer también una pausa. La compañía tiene una promoción solo por el mes de enero, solo por el enero que por tu inversión te va a dar un 5%. Está buenísimo, aprovechen eso para meterle a su inversionista, porque si metes siendo una persona con 100 dólares, tú te ganas de 5 dólares. Tú lo referiste, te gastas de 5 dólares. 1.000 dólares te está dando, ROI diario, 15 dólares diario, ¿verdad? A la red, en el primer día le está pagando el 2.5%, 2.25%, 2.5% de lunes a viernes, todos los días de lunes a viernes, y el bono de inicio son 50 dólares, con 10.000 dólares, perdón, te están dando 150 dólares de ROI diario de lunes a viernes, por supuesto, bonificación de red, ya a primer nivel, ¿verdad? 2.25 dólares y 50 dólares de rendimiento por el bono que nos están dando. Y así igual, por 10.000 dólares y por 50.000 dólares, lo pueden ver en la gráfica. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos también la información del segundo nivel y tercer nivel. Si usted ven, aquí no aparece ya el bono del 5%, porque es solamente para el primer nivel. Segundo nivel, si tienes una inversión de 100 dólares, te estás ganando el 1% y la red bonificación es 0.10% de lunes a viernes. Ahí lo ven también, si tienes 1.000, 10.000 o 50.000. Y el tercer nivel son 5%. Entra una persona en tu red en el tercer nivel, te estás ganando simplemente, ¿verdad? Con 100 dólares uno, un dólar diario, ¿verdad? Y el beneficio de red es 0.5. Así como ves también por 1.000, por 10.000 y por 50.000. Estamos aplicando los 5 niveles, ¿verdad? De haciendo red. Por eso les recomiendo que hagan red. Acuérdense que ustedes están ganando aquí dinero por las ganancias de su red, de su equipo, de toda su red en 5 niveles, ¿verdad? O sea, cuarto nivel, tienes el 2.5%. El quinto nivel, perdón, el quinto nivel tiene el 2%. Cuarto que son 5 niveles. Ahí tienen la tablita también, que tienen el PDF, lo pueden estudiar minuciosamente para que se identifiquen más con ellas, ¿ok? Ahora, planes de recompensa de beneficio, planes de staking. Hablamos ahorita los planes de trading. Ahora vamos a hablar de los planes de staking. Inversión de 100 dólares a 50.000 dólares. Ahí tienen la tablita, ¿ok? Staking de 30 días, 40%, que son 40 dólares. Te lo pagas por adelantado. En el otro plan te paga día a día. Día a día, aquí te lo pagas una sola vez, ¿ok? Si agarras el plan de, vamos a hablar del plan de 1.000 dólares, ¿ok? 40%, que es la segunda opción que está ahí en la tablita. Son 400 dólares generados inmediatamente. Te lo pagas por adelantado, ¿verdad? Y a la red empieza a pagarle, ¿verdad? ¿Qué le paga a la red? Bueno, en el primer nivel le paga 60 dólares, ¿verdad? En el segundo nivel, lo vamos a ver más adelante, lo que paga. Pero en el staking de 60 días te paga 800 dólares. Bonificación de red por anticipado, 120 dólares. Staking de 90 días, 1.200 dólares. Bonificación de red anticipado, 180 dólares en el primer nivel. Imagínate que metas una persona con 10.000 dólares. Te ganaste 4.000 dólares por adelantado. Lo puedes sacar inmediatamente. Ok, bonificación de red en el primer nivel anticipado, 600 dólares. Y así mismo, como lo están viendo en la red. Hay unas letras pequeñas abajo que dice este primer nivel incluye también el beneficio de bono directo, que no aparece ahí, pero cuando tú metes cualquier inversión ahí, el primer nivel, si tú eres el que lo está refiriendo, te va a ganar el 5% de la inversión de la persona, como lo expliqué también en el pasado. Ok, plan de staking en el segundo nivel, ahí lo tiene. Staking, aquí ya no hay el bono del 5%, por supuesto. En el staking de 30 días, te estás ganando en el segundo nivel 40 dólares. Bonificación de red, 4 dólares. Staking de 60 días, 80 dólares. Bonificación de red, 8 dólares. Y así, obviamente. No lo voy a explicar todo, porque es repetitivo. Ya usted tiene la tabla ahí, y usted ve, dependiendo de la inversión que tengas, cuándo se va a ganar en el segundo nivel. Acuérdense otra vez, digo que los planes de staking se pagan por adelantado una sola vez. Ok. En el tercer nivel, ahí tienen la bonificación. La pueden ver, ¿verdad? Con 100 dólares, hasta 50 mil dólares. En el caso de 100 dólares, son 40 dólares que se está ganando si tienes a la persona en el tercer nivel. Seguimos con el cuarto nivel, para ver 2.5. Con los mismos 100 dólares, estás ganando por adelantado en 30 días, 40 dólares. Ok. La red te está recibiendo, si lo tienes tú, en el cuarto nivel, estás recibiendo un dólar por adelantado por una sola vez. Pero si tienes una persona con 50 mil dólares en el segundo nivel, en la bonificación de red, son 500 dólares. Es interesante, ¿no? Con una participación de 10 mil dólares, son 100 dólares que te pagan si lo tienes en el cuarto nivel. Ok. En el quinto nivel, con los mismos 10 mil dólares, tienes 80 dólares. ¿Verdad? Y ahí lo tienen todo. Cinco niveles de pago también, siendo staking. Quiero ser enfático y les vuelvo a repetir. Ustedes, al invertir su dinero, tienen la opción de meterlo en trading o meterlo en staking. Ok. Y ahí tienen los beneficios. Ok. Niveles de recompensa. Niveles de recompensa. El silver, aquí estamos hablando ya prácticamente de lo que son los rangos. Cuando tú llegas, ¿qué significa tener, ser carrera con la compañía? Denme un chancecito, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Ok. Hacer carrera, ¿verdad? Con la compañía, hacer una red es súper beneficioso. Porque cuando tú estás en el primer rango, ¿verdad? Que es el nivel silver. La inversión propia tuya que debes de tener, ¿verdad? Son de 300 dólares. Tienes que tener por lo menos un solo referido. Equipo de inversión que todo tu equipo general. ¿Sabes? Ahí no cuentan los cinco niveles. Ahí puede ser al infinito. Si tú tienes un equipo global con un volumen total de mil dólares, te vas a ganar un bono de 50 dólares que lo puedes retirar inmediatamente. Después, si pasas al segundo rango, es cuando estás en el segundo nivel, la inversión mínima tuya son de mil dólares referidos uno solo. Lo han hecho muy accesible. Realmente, ¿verdad? Equipo de inversión total, al infinito, ¿verdad? Son de 10 mil dólares. Y te dan un bono de 100 dólares instantáneo. Cuando llegues al gol, se pone interesante la cosa porque tú ya estás prácticamente con una inversión de 5 mil dólares que tú tienes que haber invertido en tu paquete de 5 mil dólares. Un solo referido también y ya con 20 mil dólares en el equipo completo es de 200 dólares. Un momento. Voy por acá. Ya vas que se me bloqueó esto. Ok, seguimos. El Gol Pro ya tienes que tener una inversión mínima de 5 mil dólares. Un solo referido también. Un equipo de 30 mil dólares al infinito. Todo lo que genera tu equipo y te dan un bono de 300 dólares. Platinum e inversión mínima de 5 mil dólares. Un referido o a 30 mil dólares de equipo global y un bono de 500 dólares. Y como Platinum Pro ya tienes que tener también 5 mil dólares. Eso es interesante porque no te aumentan tu inversión personal. Un solo referido también y ya tu equipo sí tiene que tener un 100 mil dólares global y te dan 800 dólares. Ok, el Diamond que aquí es bastante espectacular porque aquí es cuando tú llegas a este rango ya tú puedes empezar a ganar por horas y eso es bastante interesante. Pero tienes que tener una inversión mínima de 5 mil dólares en un referido y ya tienes que tener por lo menos 110 mil dólares de inversión de equipo global y ya te dan un bono de mil dólares. Y el último que es el envasador, también ganas por hora, ¿verdad? Inversión mínima de 5 mil dólares en un referido ya tienes que tener 200 mil dólares de inversión global y te dan 2 mil dólares. Si se dan cuenta, la inversión del equipo global, ¿verdad? No es muy alta y es muy fácil de alcanzar porque acuérdense que ahí entran en las redes de duplicación. Dos traen 2 son 4, 4 son 8, 12 traen 2 son 16, 16 traen 2 son 32, 64, 128, 156. Eso es la duplicidad, aunque no funciona 100% exactamente así. Toda esa gente con un granito que va poniendo, tú vas alcanzando ese equipo de inversión global. Entonces es bastante, bastante interesante. Entonces, señores, ¿qué les puedo decir? Es un plan de compensación muy sencillo, es un plan de compensación muy eficaz, muy versátil y que sobre todo estamos comenzando un proyecto que es joven, que es bien sostenible, porque como yo dije ayer, un grupo de personas nos pusimos de acuerdo para asesorar la sostenibilidad de este proyecto con el señor Julián Quintero y la verdad es que ya, aunque yo no estoy en México, yo ya he mandado personas, su oficina, muchos de los personas que están aquí en este Zoom ya han visitado las oficinas y él mañana va a estar con nosotros en un Zoom a esta misma hora en donde va a estar hablando con ustedes y también respondiendo preguntas. Así que la sostenibilidad está basada en experiencia de varios líderes, de bastantes personas y sobre todo él también que tiene 12 años en el mercado. Entonces, señores, no hemos prometido que vamos a hacer estos Zoom bien eficaces, bien rápidos y bien efectivos y entendibles, que es lo importante. Si las personas entendieron esto, realmente pónganme un uno ahí o si les pareció que mi presentación no fue muy clara, pónganme un dos pues también, yo también estoy abierto a las críticas, ¿verdad? Pero vamos a tener ya próximamente, abrir un micrófono, no hoy, pero sí en el próximo día para que ya empiecen ustedes a resolver sus dudas, vamos a decir así que verbalmente, ¿ok? También tenemos los grupos de WhatsApp en donde estamos nosotros respondiendo preguntas, los líderes están respondiendo preguntas y la verdad que varias de las inquietudes de las personas es al principio era la pasada de pago y la próxima está optimizada. ¿Qué más? Ah, estamos trabajando también, o la compañía, mejor dicho, el equipo de ingenieros y Julián Quintero están trabajando también en que ya se van a empezar a reflejar los volúmenes en el mapa, en el mapa de... Si ustedes abren ahorita su página web y ustedes se van a ir a ese referido, ustedes van a ver ahí su organigrama, su árbol genealógico, donde van viendo quién es su primer nivel, su segundo nivel. Por eso es un poquito confuso, ¿verdad? Pero ya pronto, yo creo que en unos dos días, más tardar, se van a ver ya los dibujitos, ¿verdad? Los cuadritos donde dice, este eres tú, este es tu volumen personal, ta, 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 ta. Se le picas ahí, se abre tu segundo nivel, con tu volumen personal, ta, ta, ta. Eso ya está casi listo, ¿ok? ¿Por qué no está listo todavía? Bueno, porque realmente nosotros presionamos para que se abriera antes de tiempo. Este proyecto iba a arrancar realmente. Hoy estamos aquí, hoy estamos a nueve, mañana diez. Del diez al quince iba a arrancar. Pero nosotros simplemente, esperando que ya venían otros proyectos de menos credibilidad, muy ventajosos, de verdad, y muy pocos entendibles, nosotros quisimos arrancar el cuatro para tomar ventaja de eso, ¿verdad? Pero en el proceso del cuatro hasta el día de hoy se han venido mejorando las cosas. Yo creo que, estuve hablando con Julián Quintero hace una hora atrás, y me estuvo diciendo que ya para pasar mañana ya eso debería estar reflejado, ¿verdad? Y mañana él va a dar, personalmente va a estar hablando de todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, sin más, hoy no tenemos ni a Héctor, porque está en tráfico ahorita. De hecho, Héctor estaba reunido, estaba hoy en la oficina, reunido yo también con personas y con Julián, ¿verdad? Y mi amigo Luis Miguel Gómez está en una presentación, y un tráfico tremendo en la Ciudad de México fue una presentación, y de verdad me dijo, dile a todos los usuarios que me disculpen, porque quería saludarlos hoy, pero realmente él no pudo estar. Pero mañana sí van a estar con nosotros, seguramente. Entonces, pero Julián, es Julián Quintero que es nuestro CEO, va a estar también con nosotros. Entonces, me despido de usted, gracias por esta atención, vamos a trabajar fuertemente en esto, de verdad, vamos a hacer esto en otro proyecto, vamos a dejar las cosas negativas a un lado, porque estamos trabajando realmente que esto sea un proyecto real, con personas reales y con oficinas reales, y que esto se diferencie de otros proyectos del pasado, por realmente ser claro en toda la información, y que ustedes realmente vean que el CEO sí es una persona que está ahí, y que va a dar la cara, y que va a estar ayudándonos a todos a que esto funcione. Ok, me despido de todos, mañana a la misma hora, por el mismo canal, a la misma hora, vamos a estar a las ocho con nuestro CEO Julián Quintero, hablándolo a ustedes, preparen sus preguntas, y bueno, feliz noche a todos, en nombre de sus colinas, y hasta mañana. Me despido de ustedes, hasta luego.